Fútbol, Valencia CFL Valencia ata a Danieluas por 6 millones El centrocampista era uno de los deseos del técnico para la próxima temporada y el danés cumplirá su objetivo de jugar en la Champions Tras unos primeros movimientos donde el Valencia CF se ha asegurado futbolistas de proyección, los próximos dos retoques de la plantilla tendrán la vitola de los veteranos Mientras la entidad valencianista última la llega de Gamero, la que tiene ya asegurada es la de Danieluas El director deportivo del Celta, Felipe Miñambres, dio la primera pista ayer durante la presentación del mexicano Néstor Araujo Donde reconoció que la negociación con la entidad de Peterlin para el traspaso del danés estaba muy avanzada Está cerca pero no está cerrado Con Daniel todavía no hemos llegado a un acuerdo pero estamos negociando con el Valencia Solucionar lo de Was antes del lunes es posible, puede ser, sí Puede ser porque ya llevamos mucho tiempo con los temas Hemos ido avanzando y poniéndonos de acuerdo en los aspectos en los que estábamos distantes El acuerdo entre los clubes se ha cerrado en 6 millones y, si no hay ninguna sorpresa en los famosos flecos Su anuncio llegará antes del acuerdo por Kevin Gameiro Es decir, temporalmente se convertirá en el cuarto fichaje de la temporada del centenario La llegada de Was era una de las prioridades que se había trazado Marcelino en el mercado Por la polivalencia de un jugador que puede desenvolverse en las tres posiciones del centro del campo Con la marcha de Guedes, un culebrón que Mateo Alemania anunció el jueves que llegará a los últimos días de agosto Y de Pereira el técnico asturiano se asegura un todoterreno Con un horizonte contractual de libertad a finales de 2018 El Celta se ha visto obligado a aceptar la propuesta del Valencia Rebajando sus pretensiones iniciales que superaban los 10 millones Con su fichaje por la entidad de Mestalla, Was cumplirá su deseo, reconocido en público, de jugar en un equipo que dispute la Champions Una circunstancia que hizo que el propio Miñambres que fue futbolista antes que director deportivo Reconociera que los jugadores, al final, siempre consiguen elegir destino salvo contadas excepciones Al final los jugadores acaban jugando al 99% donde quieren Hemos estado cerca de concretar las operaciones pero no se han podido cerrar Cada uno eligió su camino, su futuro, y nosotros bajo esa perspectiva también elegimos el nuestro Manifestó cuando se le preguntó, en global, por todas las salidas que tendrá el Celta en el mercado de verano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!